Lo aseguró el lunes pasado en Conchalí y este lunes lo hizo efectivo en su sede en Providencia. Presentó en sociedad al equipo que estará a cargo de elaborar la reforma a la educación y terminar con el lucro si resulta presidenta. Una tarea que comenzaron hoy y que en mayo debería estar listo el primer borrador. Se trata de dos economistas y dos ingenieros comerciales, todos liderados por la ingeniera civil industrial Valentina Quiroga, actual directora ejecutiva de la Fundación Espacio Público y fundadora del Movimiento de Educación 2020. Todas estas personas van a empezar a trabajar juntas, pero son todas personas con una amplísima experiencia, han trabajado, han escrito sobre estos temas, tienen opinión, pero además queremos obviamente abrir a muchas otras personas. Compartimos el diagnóstico de que hacer una reforma mayor al sistema educativo es el primer gran desafío que enfrentamos como país si es que queremos enfrentar el desarrollo de una manera inclusiva. Si bien la semana pasada el anuncio era terminar con el lucro y garantizar la gratuidad de la educación en todos sus niveles, esta vez fue más precisa. Enfatizó en el fin del lucro con recursos públicos, también en la educación básica y media adelantó la creación de una institucionalidad que no significaría el término de la educación municipalizada. Y el punto más álgido fue cuando se manifestó contraria a la gratuidad universal en la educación superior, declarándose a favor de un modelo de sociedad solidaria. Porque creo que es regresivo que quienes pueden pagar no paguen, porque creo que no se trata solo de gratuidad en abstracto, sino de sociedad solidaria. Y en una sociedad solidaria quienes pueden colocan para quienes no pueden no tengan que ponerse con dinero, no tengan que endeudarse. Pero yo creo en la gratuidad como concepto porque creo que la enorme mayoría de los cheleros no puede pagar. Declaraciones que rápido tuvieron ahí con el mundo estudiantil quienes están a las puertas de llevar a cabo su primera marcha nacional el 11 de abril, donde dentro de sus demandas está la gratuidad universal de la educación. Acá parece que vamos a tener que acostumbrarnos a que las promesas que haga Michelle Bachelet se han parecido a los anuncios que hace Sebastián Piñera, que son muy altisonantes, pero a la hora de conocer los detalles entendemos que es mucho menos. Así que la verdad es que mientras no conozcamos la letra chica, es bastante poco lo que se puede opinar. Otro de los anuncios donde no precisó detalles fue que si resulta Presidenta de la República impulsará la creación de una reforma tributaria, medida destinada a obtener los recursos necesarios para ejecutar y hacer efectiva la reforma a la educación. Iniciativa que no fue vista con buenos ojos dentro del oficialismo. Es obvio que si uno hace una reforma transformadora en la educación, lo más probable es que se va a requerir más dinero. Es claro, ustedes lo han visto en la discusión que hubo el año pasado, de que ha habido procesos de ajustes tributarios, pero que han significado porcentajes del Producto Interno Bruto que no son probablemente lo que responde a una reforma fundamental. Surge la pregunta, si la candidata socialista le va a subir el impuesto a los chilenos, porque eso es lo que ha anunciado, una reforma tributaria es un alza de impuestos, sería bueno que precisara a quién le va a subir los impuestos. Porque ya sabemos que no hay reformas tributarias que solamente perjudican a los sectores más pudientes. Oye, yo espero que lo evalúen los candidatos, que lo evalúe la gente. Yo les he señalado a ustedes, el gobierno no va a ser comentarista diario de lo que señalen los distintos candidatos a la presidencia. Anuncios y promesas presidenciales que se dan en momentos en que el gobierno enfrenta una semana clave para llevar a cabo la estrategia destinada a revertir la aprobación a la acusación constitucional que existe en contra del ahora suspendido ministro de Educación, Harald Beyer. Yo quiero que los senadores voten en conciencia, no me parece que me corresponda a mí estar pidiendo el voto, por así decirlo. El único llamado que yo hago es a que voten en conciencia, que analicen los antecedentes en su propio mérito y que decían en función de ello. Siete días en que la maquinaria de los acuerdos, lobby y las inhabilitaciones serán fuertes para conseguir los votos de los senadores indecisos y díscolos hasta ahora.